Spaceships and death in the jungle personal, a la vez que también ambiental que involucra mucho al físico y lo que te rodea cuando tengo tiempo, por ejemplo, pregunto a los autores cómo escriben sus textos que yo les edito en qué circunstancias lo concibieron y en cuáles lo tipearon literalmente, y trato de recrear al menos el ambiente, si es un café o un cuarto solitario, una biblioteca o qué sé yo en alguna medida ayuda a ir detrás de lo que el autor pensó como situarte junto a él, no es perfecto lejos de eso, es una ficción intentar recrear las condiciones pero el truco ayuda el autoengaño te lleva a suponer que hay una comunicación entre el cerebro del editor y el cerebro del autor las más de las veces consigues esa cierta comprensión básica al hablar con el autor pero en el caso de Tiembla trabajamos a contar reloj todos y no pudimos dialogar todo lo que hubiéramos deseado en ese momento en definitiva, Beck lo que hubiéramos en el caso de Tiembla pues tú